ESSENTIAL Esperad un poquito El que? Ah te digo Madre mía como esta este Yo no quiero Si el equipo bloqueo igual El equipo bloqueo igual Igual es lo que pasa Ahora Voy a darle a tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está ahí en el auto freno, ya vio? No, hay nada Menudo pedrolo esto Tu tambien, menudo pedrolo y por así irían con las aguas y los bueyes y las hostias y 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 hay gente para todos hay gente para todos y 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